La esperanza se marchó, no se me abandonó Desde entonces no hay cariño, si el rey no nos unió La ciencia es mi amigo, que me quita la vida Y la que soy, no pretende amanecer DJ Remy produciendo 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 DJ Remy 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.